Los pueblos silenciosos, los largos años y vendrán lluvias suaves son tres relatos de ciencia ficción escritos por Ray Bradbury. Hoy vamos a hacer algo distinto. Crónicas Marcianas, o más bien la historia de Crónicas Marcianas, en realidad termina con fuera de temporada. Es, digamos, su fin natural. Primero conocemos la cultura marciana y su declive y más tarde vemos el auge de la cultura de la Tierra en Marte y su destrucción a causa de la guerra nuclear. Las historias que aparecen a partir de este punto son una especie de epílogo donde se exploran las consecuencias de la guerra nuclear que marcó el fin de la historia. En ellas aparecen una serie de características y de tropos que serán muy muy comunes dentro de la ciencia ficción postapocalíptica de los 50. Estas características incluso trascendieron a la ciencia ficción de los 50 en muchos casos. Por eso, más que hablar de las historias, voy a centrarme en identificar y analizar estos elementos. En este vídeo no va a haber ni resumen ni spoiler. O al menos espero que no haya ningún spoiler importante. Pero bueno, vamos a ello. Después de los eventos de fuera de temporada, los colonos de Marte vuelven a la Tierra. Cada colono tendrá sus razones, pero en general sin Metrópoli no hay razón para que existan las colonias. Aunque por supuesto, igual que la plaga que acabó con los martianos no mató a absolutamente todos los marcianos, pues sí que quedaron algunos humanos en Marte por una razón u otra. Un detalle que me encanta de esta parte de la historia es que vemos como el capitán Wilder vuelve a Marte, el capitán de la cuarta expedición. Después de los eventos de aunque siga brillando la luna, se pasó 25 años explorando el sistema solar. Y como pasó la mayoría de ese tiempo en el espacio, casi no envejeció. Esto tiene que ver con la teoría de la relatividad de Einstein, según la cual el tiempo transcurre de forma distinta según nuestra velocidad y el campo gravitacional en que nos encontremos. Stanislav Lem tiene una novela que se basa en esto. Y también es un elemento muy importante en el ciclo ecumen de Ursula Kallering. Y además es algo que ocurre de verdad. En 2015, Scott Kelly, un astronauta, realizó una misión que consistía en estar un año en la Estación Espacial Internacional. Y cuando volvió a la Tierra resulta que era 0,01 segundos más joven de lo que debería ser. Pero bueno, me gusta mucho el retorno de Wilder porque para él en realidad Marte no ha cambiado mucho. La primera vez que llegó Marte era un desierto de ciudades abandonadas. Y la segunda vez también. Encima después de Marte se va a ir a la Tierra, que probablemente también esté más vacía que un solar. Esto le da a Wilder una atmósfera como trágica, ¿no? Él siempre llega a los sitios tarde, siempre llega cuando están destruidos. Pero esta es una de las características generales de la ciencia y ficción postapocalíptica de los 50, la soledad. Estos tres relatos podrían resumirse como el protagonista contra la soledad. Y esto incluye también a Vendran Lluvias Suaves, aunque su protagonista es una casa. Es como si Ray Bradbury quisiese ser un poco Virginia Woolf. Pero bueno, esto yo creo que tiene que ver con el individualismo en general de la cultura estadounidense. Un poco como, ¿Meres individualista? Pues ahora sí que vas a ser individualista. Los protagonistas de estas historias se dedican a intentar sobrellevar de una manera u otra el ser las últimas personas del planeta. Y el principal problema que tienen es la falta de amor, o más concretamente, la falta de una familia. Esto a mí me parece un poco polémico por parte de Ray Bradbury. Daría a entender que la familia es el origen de la sociedad, algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Y aunque fuese la familia, probablemente sería una familia muy distinta de lo que hoy entendemos como familia. De todas formas, esta idea tampoco era exclusiva de Ray Bradbury. También aparece, por ejemplo, en La Tierra Permanece, de George R. Stuart. En donde la nueva tribu surge de la familia que forma el protagonista. Aunque por otra parte, esto también podría ser un poco como en Robinson Crusoe. Es decir, nosotros, además de vivir en una sociedad, llevamos esa sociedad dentro. Y si por la razón que sea acabamos fuera de ella, vamos a tender a reproducir la sociedad. Y eso incluye reproducir las estructuras y relaciones sociales. ¿Tú por qué crees que los protagonistas de estas historias de ciencia ficción post-apocalíptica se obsesionan tanto con formar una familia? Dímelo en un comentario. Y de paso puedes darle like y suscribirte al canal. ¿Por qué se me sigue haciendo tan raro decir eso? La soledad como característica de este estilo de ciencia ficción yo creo que llegó a Clónicas Marcianas a través de las historias de vaqueros, los westerns. En esas historias, la soledad es también algo muy importante. Se enfatiza mucho la relación entre los protagonistas y el medio. Cómo los protagonistas están solos, sobre todo porque no pueden confiar en nadie más que ellos mismos. Por ejemplo, eso se ve muy bien en Solo ante el peligro. No sé si la visteis. En la cual, literalmente, todo el pueblo rechaza ayudar al protagonista. A pesar de que el protagonista los quiere ayudar a ellos. ¿Y sabéis qué? Creo que esta es también la razón de que en el Fallout 76 no haya NPCs. Al menos NPCs humanos. Pero bueno, no jugué al Fallout 76 así que tampoco quiero meterme mucho en esto. Otra característica de estos relatos que se contagió a toda la ciencia ficción de los 50 es la sobreabundancia. Al estar solos en un mundo que se abandonó de repente, los protagonistas de estas historias tienen acceso a prácticamente todos los productos que quieran. Y nadie va a evitar que cojan nada. Esto contrasta con la soledad. Los protagonistas pueden coger y hacer lo que quieran, pero eso no les acaba de ayudar a sobrellevar su propia soledad. Y como casi todo en Crónicas Marcianas, esto tiene que ver con la política de Estados Unidos. Un poco de contexto. A lo largo de la historia de Estados Unidos hay una pregunta que los políticos llevan intentando responder una y otra y otra vez. ¿Qué es ser libre? ¿Qué nos hace ser libres? Esta pregunta tuvo muchas respuestas a lo largo de los años, pero en la época en la que se escribió Crónicas Marcianas, la respuesta era el acceso al consumo. Estamos en la época de la coalición del New Deal y se consideraba que el gobierno tenía que asegurarse de que todo el mundo pudiese acceder al mercado, a los productos de consumo que están en el mercado. De ahí que el gobierno de Estados Unidos en esta época fuese tan propenso a regularlo todo. Era la forma de asegurarse de que todo fuese obsequible para el mayor número de gente posible. La libertad era escoger qué hamburguesas a comer, en qué casa vivir y qué coche conducir. Y sí, esto fue el nacimiento de la sociedad de consumo en la que todavía vivimos hoy. Y por esto Ray Bradbury nos presenta a unos personajes que tienen ante sí una gran abundancia de cualquier producto que deseen. Por un lado, los productos de consumo son el legado de esta sociedad, los escaparates llenos de cosas que nadie va a utilizar nunca. Y por otra parte, vemos como los protagonistas, a pesar de tener acceso a todo lo que quieran, no acaban de ser felices por ello. Les falta algo que, bueno, que el dinero no puede comprar. La compañía, el cariño, el amor… Además, esta grandísima abundancia genera una especie de sensación de desperdicio, sobre todo cuando empezamos a ver que no garantiza la felicidad. Resulta incluso muy decadente. Esto es una crítica a la sociedad de consumo que sobrevivió muy bien a la ciencia ficción post-apocalíptica de los 50. Por ejemplo, podemos ver esto en las películas de zombis. Y es también la razón de que en el fallout, en cualquier fallout, las estanterías de los supermercados sigan llenas de cosas 200 años después de que cayesen las bombas. Estas dos, yo creo, son las dos características generales de estos relatos que acabarían por convertirse en características generales de los relatos de ciencia ficción post-apocalíptica de los 50. Y que conste que esto es algo sólo de los 50. Si comparamos esto con una historia post-apocalíptica anterior, como puede ser Inglaterra salvaje de Richard Jefferies, y lo comparamos también con una historia post-apocalíptica posterior, como puede ser por ejemplo Mad Max, vemos que en estas dos historias no habría ni la soledad ni la abundancia que tienen los protagonistas en estas historias concretas. Por último, me gustaría comentar otra razón por la que Crónicas Marcianas habría sido el fin de la edad dorada de la ciencia ficción. Y que conste que lo hago en este vídeo porque en el anterior se me olvidó. En la ciencia ficción de los 40, y especialmente en la ciencia ficción relacionada con John W. Campbell, Shakespeare, el círculo Astounding Science Fiction and Fact, vemos que una característica común es una actitud positiva hacia la ciencia. A través de la ciencia es como viajaríamos a través del espacio y solucionaríamos los problemas de nuestra vida diaria. En Crónicas Marcianas, en general, hay una visión mucho más negativa respecto a la ciencia. La ciencia fue lo que hizo que los humanos llegasen a Marte, y la ciencia de los propios marcianos no pudo evitar que muriesen todos. Por otra parte, la ciencia también fue lo que hizo las bombas atómicas que acabaron destruyendo la tierra. Con esto, Ray Bellaturi nos quería decir algo así como que la ciencia no solo soluciona problemas, también los causa, y también tenemos que tener esto en cuenta. Y que la ciencia no necesariamente nos va a salvar. Y esta idea se repite también en otras muchas historias de los 50, como por ejemplo, Soy leyenda, o La propia la tierra permanece. Y encima esto no es exclusivo de la ciencia ficción post-apocalíptica. Casi todas las películas de Cifi de estos años podrían resumirse como Ha ido la ciencia demasiado lejos. Crónicas Marcianas, al mostrar un cierto escepticismo respecto a la ciencia, crea un nuevo estilo que es prácticamente incompatible con el de autores más positivistas, como podría ser por ejemplo Asimov. Y además también cambia el foco de la ciencia ficción. Lo importante ya no es la ciencia, lo importante sería ya el uso que los humanos hacen de ella. Un cambio de lo técnico a lo social que sería importantísimo para la ciencia ficción de los 60. Y Crónicas Marcianas fue la obra que, sencillamente, propició este cambio. Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. Si te gustó este vídeo te animo a darle like y a suscribirte a mi canal donde tengo muchas más reseñas como esta. También, si quieres, puedes seguirme en Twitter o en Goodreads. Links en la descripción. Y poco más que decir. ¡Chao!